¡Suscríbete al canal! Bueno, es que... Solo que... De verdad no sé cómo decirte esto que pienso... Eh, por favor... ¡Que no! ¿Por qué no? ¿Es tan importante? ¡Estoy confundido! ¡Es que es muy bochornoso! ¿Cómo? ¡Puedes! ¡Solo! ¡No! ¡Soy un mal de sabor! ¿Te avergüencho estar conmigo? ¡No, no, no! ¡Entonces explícame qué es lo que te sucede! Ella no sabe cómo decirte que huele esa rata muerta, Lewis Créeme, hermano No pongo aromatizantes de pino para que tu casa esté bonita Sí... Y... No pongo aromatizantes de pino para que tu casa esté bonita... Gracias.